La Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras reclama, con una tasa anual de 6,1%, la subida generalizada de los salarios, con el objetivo de impulsar la economía, el empleo y la igualdad entre las personas de nuestro país. En este sentido, los datos del IPC publicados hoy reflejan la situación insostenible que viven muchos hogares de España, que siguen viendo cómo su poder adquisitivo se recorta mes a mes. Ante esta realidad, desde UGT valoramos el aumento del SMI a 1.000 euros, aprobado en las últimas semanas, que beneficiará en mayor medida a los salarios más bajos, pero consideramos fundamental que la COE se siente a negociar de una vez por todas el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que garantice aumentos del poder adquisitivo de la clase trabajadora. La previsión de inflación media se sitúa en el 3,5%, Por ello, los salarios de convenio tienen que subir en mayor medida. Además, se deben incorporar las cláusulas de revisión salarial que vinculen la nómina del IPC para el caso de que éste supere la previsión del 3,5%. El sindicato considera que es también imprescindible combatir los injustificables márgenes de las grandes empresas energéticas, pues continúan acumulando desproporcionados beneficios a costa del empobrecimiento de los consumidores. Por todo ello, con el objetivo de garantizar el nivel de la vida de la población de nuestro país para impulsar el consumo, la actividad económica, el empleo y la igualdad entre las personas trabajadoras.